Hola montos, soy Karla, bienvenidos a MyStorybook y hoy les vengo a hablar de 9 libros que simplemente me mantuvieron despierta toda la noche. Les vengo a recomendar 9 de los varios que ya me han hecho esto y esto no implica necesariamente que son los mejores libros que pueden existir, solamente que son extremadamente adictivos. Y sí, comencemos con la lista y no está de ningún orden en particular. ¿Qué sería una lista de libros adictivos sin la famosa Kiera Cass y su trilogía de la selección? Creo que este es uno de los libros más adictivos que le digo porque lo comienzo, no me doy cuenta y ya estoy en la mitad. Luego vuelvo a leer, no me doy cuenta y ya lo terminé y no sé cómo pasó. La cosa con este libro es que en mi caso por lo menos siento que estoy leyendo un reality show. Yo no soy fan de ellos pero una vez que me siento y los comienzo a ver como que necesito saber cuál es el drama y qué es lo que está pasando. Algo similar me pasó con este libro que es una distopía y en este mundo se hace una selección donde se eligen como a 24 mujeres y ellas compiten por el trono, o sea para convertirse en princesa y luego eventualmente en reina de este reino. Y nuestro personaje principal es una de estas candidatas pero ella no quiere estar ahí, solo que lo hace por su familia. Porque si no me equivoco a ellas les pagan por participar y su familia es pobre entonces necesita mantenerlas. Hay un triángulo amoroso, la persona es que es muy tediosa pero es demasiado entretenida de leer. Es que hay tanto drama en este libro, es impresionante. Todas las mujeres peleando con todas y es genial leer eso entretenido. Así que en verdad les recomiendo este libro si quieren leer algo que los va a mantener despiertos todo el rato. Otro libro que tengo es Me and Earl and the Dying Girl de Jesse Andrews o un final para Rachel. Este libro lo leí el mes pasado y qué manera de amarlo. Este libro me encantó, tiene un humor diferente, un humor que es más oscuro, que es más negro, irónico, que no todo el mundo entiende, que no todo el mundo disfruta pero yo sí. A mí me encantaba leer el punto de vista de este personaje que es bastante peculiar porque no es antisocial pero no tiene amigos. A él le cae bien todo el mundo y a todo el mundo le cae bien él pero no tiene amigos, no tiene un grupo. Bueno, la cosa es que él se amiga con una niña que tiene cáncer. Y es de su amistad como va evolucionando, como a él comienza a considerarla a ella como una amiga. No sé, en verdad es súper extraño, diferente y me encanta, me encanta. Y lo va a mantener riéndose todo, todo, todo el libro. Otro libro es If I Stay o Si Decido Quedarme, de que el foreman necesitaba saber cómo iba a terminar este libro. Si es que ella se iba a quedar o si se iba a ir. Este es bastante corto, tiene 250 páginas más o menos. Y es de esta niña que sufre un accidente, choca, ella cuando está en el auto con su familia, sus papás mueren en el acto y ella y su hermana se encuentran en un estado grave. Ella está en una coma y su hermano, no recuerdo muy bien qué tiene, pero la cosa es que ella se encuentra como en un limbo ahora. y tiene que decidir si ella quiere quedarse en la tierra y seguir viviendo a pesar de la muerte de su papá o si es que ella quiere morir. Y bueno, el libro es de ella tomando esta decisión y en verdad tiene muchos recuerdos de su pasado y ella puede ver lo que está pasando en este momento mientras ella está en coma, como que está como fantasma en la tierra. y es un libro que es muy triste y al mismo tiempo de repente te tiene sonriendo como estúpida porque hay cosas muy bonitas dentro de él y más que nada a uno, uno necesita saber cómo va a terminar este libro. Otro libro es Between Shades of Grey de Rota Cepetis o Entre Tonos Grises. Este libro es desguerradoramente triste. de la Segunda Guerra Mundial, 1941, en Lituania. Rusia quiere anexar Lituania a su territorio, entonces los soldados rusos deportan a las familias de Lituania. Nosotros estamos leyendo el punto de vista de una de estas familias y por todo lo que ellos pasan, una vez que son deportados, ¿hacia dónde van? ¿Cómo ellos se someten a los soldados rusos? ¿Qué es lo que los soldados le hacen? ¿Cómo los tratan? Y esto es algo que pasó en la vida real, así que yo al momento de comenzar este libro estaba muy interesada en saber qué es lo que finalmente pasaba con estas familias, en qué quedaban. Es una historia súper triste. Es muy, 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 muy triste este libro, pero es muy interesante también porque es una parte, una perspectiva diferente a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Luego tengo Never Never de Colin Hoover y Terry, no sé qué cosa. Este libro es demasiado intrigante. A mí me mataba no saber qué es lo que estaba pasando. Es de estos dos niños que no saben quiénes son. Son un hombre y una mujer, narrado en el punto de vista de ambos. Cuando se dan cuenta que el otro tampoco recuerda nada, se unen y intentan averiguar qué es lo que pasó. Entonces tú estás todo el libro teorizando, estás todo el libro como viendo cada detalle, intentando analizar todo para ver qué es lo que realmente pasó, si hay alguna pista por ahí. Y pensé, yo estaba leyendo así a máxima velocidad. Igual es súper corto, tienen como 150 páginas porque dividieron este libro en tres. La cosa es que tú estás leyendo porque quieres saber si es que al final te va a dar respuestas, pero al final te da más preguntas y ahora estoy comenzando el segundo porque necesito saber qué es lo que va a pasar con este libro. Y esa es la cosa con este libro. Tú quieres, necesitas saber qué le pasó a estos personajes. A continuación tengo Ask the Passengers de A.S. King, que lamentablemente no está en español, pero si es que leen inglés les recomiendo que lo lean. Es un libro de una niña que es lesbiana, pero ella no está 100% segura de que lo es. Como que no quiere aceptarlo, no quiere admitirlo, no quiere dejar, no quiere decirle al mundo que lo es. Entonces es un libro de ella intentando aceptarse a sí misma. Es súper adictivo, la personaje, es una personaje bastante complicada y se autocomplica, que es algo como que a mí me molestaba de vez en cuando, pero es algo entendible considerando su situación. Entonces sí, sí, es un libro muy bonito de ella intentando descubrir qué es lo que realmente quiere o cómo quiere. Eso suena extraño. Y sí, en verdad se los recomiendo mucho si leen inglés. Otro que leí en una tarde fue El Gran Gutsby de F. Gutsby's Girl. Este libro más que nada como que, uno, lo leí porque quería saber de qué, por qué todo el mundo ama este libro. Dos, porque no entendía de qué trataba el libro mientras estaba leyendo el libro. Cuando lo terminé finalmente fue como, ah, era de esto. Y aún así como que no sé cómo explicarlo porque mientras leía el libro no sabía hacia dónde iba la historia, no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía qué esperar, no sabía cómo iba a terminar, nada. Entonces estaba como súper perdida en el horizonte y quería saber qué estaba pasando. Y por eso lo terminé tan rápido. Es un libro también que tiene unos personajes que son extremadamente interesantes, sobre todo Gutsby. Su persona, lo que él cree, lo que él piensa es fascinante. Y después todo lleno, el libro está lleno de simbolismo, lleno de metáforas y sí. Otro que les vengo a recomendar es I Land Happily Ever After de Stephanie Perkins. O Felices por Siempre si no me quedo con español. Este libro tienen que leerlo si es que están como, no sé, desanimados, si es que quieren leer algo que les va a llenar el corazón, que los va a hacer sonreír como estúpidos. Léanse este libro porque es muy, muy, muy tierno y adorable y son personajes que igual son relacionables. Yo me relacionaba mucho con Ayla, con su personaje, con sus problemas, con todo. Como que yo me sentía muy identificada con ella. Y Josh es la cosa más preciosa que puede existir en el planeta Tierra. Así que en verdad, si es que quieren leer un libro que los va a animar mucho, lean este. Que es demasiado adorable y tú ves a los personajes de los otros libros pasar por cosas tan preciosas. Así que si quieren algo, en verdad que es muy tierno, lean esto. Finalmente les vengo a recomendar Shatter Me, Tata Jere Mafi, que hace mucho tiempo que no hablo de este libro, así que me voy a permitir el lujo de hacerlo. Este, yo lo comencé y no paré hasta terminarlo. Porque son personajes que te enganchan y que te encantan. Y personajes de los cuales tú quieres saber más. Al igual que la historia en sí, quieres saber qué es lo que va a pasar con este personaje. Que si no saben, Juliet, que es la protagonista, tiene el poder de matar a la gente con tan solo tocarlas. Algo como Rogue de X-Men. La cosa es que el gobierno quiere utilizarla como un arma contra los prisioneros de guerra para torturarlos y sacar información. Y ella no quiere formar parte de esto porque siempre ha sido considerada como un monstruo, una abominación. Y quiere demostrarle al mundo que ella no es así. Entonces ella con la ayuda de otra persona escapa y busca un refugio, busca un lugar donde quedarse. Busca alguna manera de pelear contra este gobierno. Porque eso es finalmente lo que ella quiere. Es muy, muy, muy interesante. Ante estos libros hay una trilogía que se enfocan completamente en los personajes y en su evolución. Ante los libros, Juliet cambia completamente del primer libro al último libro. Al igual que todas las personas que se encuentran dentro de estos. Y es fantástico. Y se llama La piel de Juliet en español. Y léalo porque este es un libro que en verdad me cuento demasiado. Así que tienen que leerlo y amarlo tanto como yo. Y sí, eso es todo lo que les vengo a recomendar por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Déjenme saber abajo si es que tienen algún libro que ustedes me recomiendan a mí. Espero que les sirva alguno de estos libros. Espero que lean alguno de estos libros. Y se queden despiertos toda la noche como yo. Y sí, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.